Hola, buenas noches, mi nombre es Francisco del Villar y yo soy instructor de este gimnasio que se llama Total Fitness Club & Spa y el día de hoy voy a platicarles un poquito de lo que es la clase de Rev Apps, que es una clase que se ha implementado en un programa que le hemos puesto Total Trilogy Training y esta clase como su nombre lo dice es una clase que está enfocada 100% en lo que es trabajo abdominal, fue inventado por un instructor de renombre que se conoce como Brett Hubble, él trabaja para la compañía Beach Party y es el que inventó este programa, básicamente el programa consiste en trabajo abdominal utilizando un sistema de entrenamiento con el nombre de Capoeira, que como todos saben este sistema de entrenamiento fue inventado en los 50's en Brasil por los esclavos y lo utilizaban como un medio de combate pero ellos lo disfrazaban como un baile el primero el primero ambas manos, levanta cadera, no viste ok el otro puede ser ambas manos, levanta cadera, basta ok un minuto no me importa cantidad, me importa calidad un minuto de un lado, un minuto del otro y terminamos con 8 por 3 2 3 4 5 7 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 15 15 16 16 y he visto resultados, entonces, pues aquí los espero en este sistema de entrenamiento que lo voy a repetir, es Total Trilogy Training en la clase de Rebabs los martes a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal! En la clase de Paco, esta de Rebabs, es la tercera vez que la tomo y la verdad me ha gustado mucho, se siente que se trabaja bastante el abdomen, se siente así bien caliente, que te arde completamente y toda la clase, aunque no estés brinque-brinque, se trabaja demasiado, es un trabajo como intenso y dura aproximadamente los 45 minutos desde que inicia, todo el tiempo de estar trabajando y trabajando el abdomen. Mi experiencia fue buena realmente porque sentí el trabajo en el abdomen, con mucha fuerza en los brazos y en las piernas, realmente nunca lo había realizado y realmente sí es recomendable hacerlo. Bueno, yo la verdad que recomiendo mucho la clase, me encantó, sentí que trabajé cada una de las partes del abdomen y eso que casi no lo trabajo, entonces la verdad que estoy muy contenta. Recomiendo que tomen una clase por lo menos para que prueben, prueben y sientan, a ver qué les parece. Para mí la clase de Paco ha sido increíble, al principio me costaba trabajo los primeros 5 minutos sin conforme. Fuimos avanzando, pues me sentía más fuerte, me sentía con más ganas, más sana y sí, o sea, el primer día terminas todo dolorido, pero quieres más. Pues la clase estuvo demasiado interesante, muy fuerte, pesada, realmente trabajas mucho lo que es el abdomen, es mucha condición física también la que vas tomando y creo que el grupo la verdad ha estado súper, súper a gusto, aparte que Paco es una persona que te motiva demasiado también para poder hacer las clases y aparte los resultados se están notando en... esta es la tercera semana y la verdad es que ya van muchos avances. ¡Gracias!